...de la campaña electoral municipal que finaliza ya mañana. En primer lugar, quiero destacar la acogida altamente positiva que ha tenido nuestro proyecto entre los ciudadanos y ciudadanas de Linares y, por lo tanto, no podemos nada más que dar las gracias, a agradecer sobre todo el respeto, el cariño con el que hemos sido tratados a la hora de exponer lo que es nuestro programa electoral. Hemos mantenido contacto con la mayoría de asociaciones, colectivos, vecinales, entidades, agrupaciones de toda índole que mantienen vivo nuestro tejido social, teniendo también una magnífica aceptación entre ellos, sacando de todos ellos aportaciones muy valiosas que nos van a servir para una futura gestión de gobierno. Por lo tanto, nuestra presencia en medios de comunicación, en redes sociales y principalmente la personal realizada en la calle la calificamos, como he dicho antes, de altamente positiva, siendo esto la mayoría de ocasiones los que nos han dado el respaldo los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que hemos estado pateando, los que nos han hecho que podamos seguir adelante. Porque, como ya dije, el primer día en la vida hay que ser valientes, sobre todo si hablamos de milinares. Nuestra campaña ha tenido como objetivo hacer una ciudad con oportunidades para que fortalezca la creación de empleo, una ciudad que potencie el turismo, reforzando el atractivo de nuestras tradiciones y eventos para que sean reconocidos dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma, una ciudad que sepa atender a sus mayores, Pilar, donde se sustenta una ciudad que quiere conquistar el futuro, una ciudad que tenga como estandarte cada barrio para progresar por el bien común, una ciudad que tenga en la igualdad de oportunidades el equilibrio para desarrollarse, una ciudad que utilice el deporte como eje para la salud y la convivencia, una ciudad donde la cultura y la educación fortalezcan nuestra forma de actuar y, en definitiva, nosotros vamos a trabajar, trabajamos y trabajaremos por y para Linares. Somos un partido al que solo le preocupa y le ocupa el bienestar de su gente y no como otros partidos de ámbito nacional que están utilizando estas elecciones municipales como primera vuelta para las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año, como todos ustedes saben. Nuestro partido está formado por hombres y mujeres que se han hartado, que están hastiados de que los partidos políticos de siempre utilicen a la ciudad como moneda de cambio para sus juegos políticos. Hartos de votar a partidos que, en cuanto consiguen el poder, se preocupan más de ponerse un buen sueldo, recordarán ustedes al principio de este periodo corporativo los tres sueldos de alcalde. Hartos de ver cómo se da el sillón de alcalde a un partido o a otro, según le conviene, recordarán ustedes que un mismo partido le dio la alcaldía a PP y Ciudadanos y, posteriormente, se la dio a PSOE y a Izquierda Unidad. Actos de ver cómo sus representantes se marchan al Parlamento, al Senado o al Gobierno central, que está muy bien, pero que no hay que olvidarse de reivindicar soluciones para nuestra ciudad. Y, en definitiva, hartos de que nos vuelvan a engañar una y otra vez. Pasan los años, y de hecho han pasado demasiados años ya, y lejos de avanzar nuestra ciudad sigue cayendo comercios cerrados, empresas que se van a otras localidades, calles sucias, parques abandonados, instalaciones deportivas obsoletas, el desempleo, perdiendo ciudadanos y ciudadanos a cada año. En definitiva, una ciudad a la que, entre unos y otros, se han empeñado en no dejarla respirar. Por eso, nosotros les pedimos el voto para milinares. Porque ninguno tiene aspiraciones políticas más allá de las propias que se desarrollan en la ciudad. Porque somos gente preparada, gente valiente, gente decidida. Y somos principalmente, o quizás lo que yo sí voy a pedir a todos, que tengan por seguro que cuando tengamos que negociar para nuestra ciudad cualquier asunto, no vamos a ir ni con una bandera con el puño y la rosa, ni con una bandera con gaviota. Vamos a llevar nuestra bandera amarilla, verde, blanca, roja y azul. No cometamos los mismos errores del pasado si queremos tener un buen futuro. Verán ustedes, yo cuando paso, y se lo decía a los compañeros ayer mismo, en estas tertulias que hacemos por la mañana, a mí se me encoge el corazón cada vez que paso ya por el pasaje del comercio. Tiendas cerradas, empresas que se van fuera a otras localidades. Nuestros jóvenes que tienen que abandonar la ciudad. 1.200 personas que se perdieron el año pasado en la ciudad de Linares, que ya no están empadronadas en la ciudad de Linares. Estamos perdiendo cada vez más población. Y ni unos ni otros se preocupan de que esto no pase. Y ya ha llegado la hora de que llegue gente a la que le duela más el pueblo que su propio partido. Gente que se considere más ciudadana que política. Gente que ponga a Linares donde la tiene que poner, que es en el principio de todo. Así es que nosotros, si ustedes nos dan esa confianza, no tengan ninguna duda que vamos a sacar a Linares de donde está, porque tenemos el mejor programa y principalmente tenemos lo que hace falta tener, que son muchas ganas y muchísimas. Compañeras, cuando salen estos temas, que no me gusta hablar, porque nosotros estamos pensando en grande desde que hemos comenzado esta campaña. Y si pensamos en otras cosas que nos distraigan de lo que tenemos que hacer, que es ganar las elecciones, a lo mejor no vamos a transmitirle a la gente esa fuerza que tenemos. Pero llegado el momento, pues nos sentaremos a hablar y veremos qué líneas rojas son, que yo creo que cualquier partido tiene la suya y nosotros, milinares, también las vamos a tener, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.